Muy buenos días amigos youtube, el día de hoy vamos a traerles un vídeo tutorial acerca de cómo curar el pez beta del hongo en la piel con el agua salada, con la sal, como es recomendado por muchos veteros, muchos criadores y este método es bastante efectivo, aquí vamos a hacerle una demostración de cómo curar un pez beta con la sal o con agua de sal. Comencemos. Ahí pueden ver, como pueden notar no se ve a simple vista pero si tiene ya los hongos ya incrustados en la piel, estamos en presencia de un jamuz plakat, que se ve bastante fuerte pero ahí si pueden ver abajo de la letra tiene todo eso lleno de hongo y no se ve muy bien pero ahí está todo el hongo, está enfermo, se ve fuerte, se ve bien pero no, no está bien, entonces lo que necesitamos es un recipiente con agua, esta agua es agua específicamente del océano, no es agua sintética preparada en una tienda, ni es agua preparada con sal de la casa, aunque los dos sirven igual, pero yo en lo personal uso agua directamente del, ahí tengo mi galón de agua, directamente del océano o agua de playa o como quieran llamarlo. Ahí va a estar por unos minutos, esto es pura agua salada, va a estar ahí por unos minutos, la sal la va a atacar y verán que en unos momentos va a dejar de nadar, va a caer como un desmayo y ahí entonces será hora de sacarlo. Primero lo que tienen que tenerlo en cuenta es un vaso, una vasija con agua limpia ya, con una hoja de almendrón, preferiblemente con una hoja de almendrón para que se sienta bien y se pueda curar rápido. Esto es un método muy efectivo, muchos criadores lo usan y bueno, vamos a ver que tal el resultado nos da. No es que lo estoy haciendo por primera vez, estoy solo dando una demostración, haciendo un video tutorial de cómo funciona y cómo se puede, cómo pueden curar en caso de que a su piel le de hongo o le de la famosa nube o la pudedumbre también la pueden curar con este método. Ya él ahí está medio que en desmayo ya, tampoco es necesario dejarlo ni 10 ni 12 minutos porque se puede morir. Ya una vez que veamos que él ya entra en shock, que no se mueva, entonces ya lo retiramos para su hábitat, para su pomo con su agua limpia. Ahí lo ven ya casi no se mueve, le han pasado ya varios minutos. Ahí está literalmente muerto. Ya, entonces ya, cuando lo vean así ya que no se mueva, ya es hora de sacarlo. Se lo sacamos y ahí va a tener la sal bien penetrada en el cuerpo y ahí la sal va a hacer su función. Un tip para que no cometa un error, el agua solamente un dedo de agua. Si pueden notarle un dedo de agua donde pueda respirar, no le pongan mucha agua porque esa agua se puede morir. Solo un dedo de agua con esas horas es suficiente. Un dedo de agua para que él pueda respirar en el momento en que pueda respirar. En el momento en que le haga falta respirar, él va a poder respirar rápido porque el nivel del agua no va a estar tan alto. Si le ponen más agua, después puede morir. Ahí va a estar ahora tranquilo ahí. Ya se lo va a pasar poco a poco y bueno, esperemos que todo saque bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es un Black Orchid. Un Placat. Ahí vieron como está. Ya tiene podidumbre, tiene la nube, la famosa nube que es como un hongo blanco que le sale en todo alrededor del cuerpo. A este vamos a darle una pasadita también, miren como está. Está casi sin vida ya, literalmente al lado. Entonces a este también vamos a darle un baño. A este van a poderle apreciarlo más ya que es un color entero. Ahí le ponemos ahí también. Ahí pueden ver las manchas blancas. Ahí tienen las aletas todas arrepiadas de la podidumbre o de las nubes, como quieran llamarlas. Ahí se puede apreciar una raya blanca que le sale en el medio del cuerpo. Ahí lo pueden ver. Este está un poco más dañado que el otro. Son peces que me han criado, que son buenos padres y entonces quiero salvarlos. No quisiera que se nos muriera. Ahí le damos unos minutos también. Ahí se puede apreciar mejor. Y esperemos que la sal haga su oferta. Le pondremos también un pedacito de almendra. Un pedacito de almendra para el agua y ahí todo va a estar bien. Bueno, ahí lo ven. Miren como está de blanco. Ya es debido a la enfermedad. Ya entró en shock. Ya es hora de sacarlo. Lo sacamos. Lo ponemos ahí. Y pueden ver los blancos. Ahí se puede apreciar mejor. Pero bueno, esperemos que todo salga bien y todo esté bien. Es un método bastante efectivo. Y si no funciona con este método, bueno, buscaremos otro método ya con antibióticos y otras cosas que también son buenos para eso. Pero bueno, ya saben. Un poco de agua. Unos minutos. Esperemos que caiga en shock. Y nada, ahí lo sacamos. No damos tanto tiempo porque se pueden morir también. El agua bien bajita para que ellos puedan respirar y... Nada, nos vemos en un próximo video. Si te gustó el video, no olvides suscribirte. Y regálame un like. Nos vemos en un próximo video aquí en mi canal. La gente vete a subir. Chao.